Algunos vecinos de la colonia humanista 1 al sur de la ciudad se han visto molestos y perjudicados por una empresa de pisos y azulejos que perforó el concreto y abrió parte de las áreas verdes sobre la periferia de la colonia para meter su línea de gas. Esta obra fue permitida por parte de los colonos en 2019 pero bajo la consigna de recuperar el área verde y que todas las afectaciones fueran corregidas en tiempo y forma. La ciudadana, Angélica, es presidenta de la colonia. Ella es quien se ha encargado de tener trato directo con el arquitecto de la empresa y asegura que le ha manifestado en reiteradas ocasiones las inconformidades pero sobre todo el tiempo que tienen de prórroga para culminar. Todo bien limpio porque ahorita ya se viene la lluvia y aquí está el desagüe que va rumbo al río y le digo y si no aquí se va a hacer una laguna pero que no nos la vamos a acabar. Le dije quiero que por favor me limpien todo, todo como estaba. Le dije porque antes de tener la barda la gente de la colonia tenía paso y ellos hacían el corte y limpiaban para evitar que la basura cayera y en el desagüe. ¿Me entiendes? Y el arquitecto quedó muy formalmente de mandar gente y si la mandó con máquinas a limpiar. La persona que anda haciendo todas esas acumulaciones de piedra hasta que termine pasa la máquina y va a cargar en un camión y se lleva todo eso. Van a dejar bien limpio y me están compactando el pedacito donde va el caminito de la gente que no tenemos carro y que caminamos rumbo a la central. Todo eso va a quedar sumamente arreglado pero como ellos traen la obra rápida y todo eso no han venido a terminar pero la gente anda una persona juntando toda la piedra y haciendo los montos para que ya nomás llegue la máquina y le van sin echar el camión. Pero ese es el trato que tengo con ellos. ¿Me entiendes? ¿Qué tiempo estimado le dieron a usted señora Angelina? Me dieron todo este mes para terminar, arreglar todo eso y lo tienen que hacer. ¿Cómo se llama la empresa? Iberia creo. ¿Iberia? ¿De qué es esa empresa? ¿No sabe? Esa es de pisos, es la competencia de Daltay. La representante dejó en claro que lo primordial es arreglar la perforación que hicieron a la entrada de la colonia pues sabe de la molestia que produce en los vehículos de sus vecinos. Ya para concluir, aseguró que tiene un mes para dejar todo como estaba antes y en caso de no cumplir, la presidenta de colonos tendría que tomar medidas apoyadas por el municipio para ejercer presión. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.